A 5 años de que el famoso poeta del pueblo, Joan Sebastián, partiera de este mundo, puede descansar. Parece que toda la situación legal en torno a la repartición de su herencia hasta ahora tuvo una resolución. Se acaba de definir cómo se repartirá la herencia, revelando qué es lo que va a pasar con los múltiples inmuebles del cantautor. De acuerdo con Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión testamentaria, será a principios del próximo año cuando finalmente serán repartidas las más de 51 propiedades inmobiliarias que tenía Joan Sebastián. Él dejó estas propiedades a 9 de sus herederos, por lo que desde hace 5 años este tema ha estado en una gran discusión. Muchos se habían preguntado quién iba a obtener más, quién iba a obtener menos, ¿acaso la repartición sería justa? Ahora el abogado dejó bien en claro que los inmuebles ubicados en Veracruz, Guerrero y Morelos serán divididos en partes iguales. Y en caso de no ser requeridos por alguno de los beneficiarios, estos se pondrán a la venta y se repartirá entre los coherederos el monto recaudado. A través de una entrevista para la revista TV y novelas, el abogado mencionó. Será un llamado a todos los coherederos para decirles cuáles son los inmuebles, saber qué valor tienen y si alguno de ellos está interesado. Para que los demás obtengan un inmueble con el mismo valor, y si es menor, darle la diferencia del inmueble. Si no los quiere, ninguno se pone a la venta, y el dinero que se recaude se reparte entre ellos. La repartición tendrá que ser exactamente igual. Según las palabras de este albacea, lamentablemente el estado en los cuales se encuentran estos inmuebles no es el óptimo, puesto que sí, están deteriorados, y a pesar de que se les ha realizado un esfuerzo para darles un levantón, se ha tratado de mantenerlos igual que como los tenía el cantante de tatuajes. A esta publicación el abogado señaló, Los inmuebles no han estado al 100%, como cuando Joan Sebastián vivía. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo importante para mantenerlas en óptimas condiciones. Yo creo que la propiedad más difícil, y que sí podríamos encontrarla con algunos deméritos, es el rancho de Guerrero. Joan tenía ahí hasta 400 trabajadores. Nosotros únicamente tenemos 20 trabajadores, y es por eso que las propiedades no están en óptimas condiciones, pero yo creo que sí están aceptables. Sin tener algún orden específico, los herederos del coautor son los siguientes, José Manuel Figueroa, Sarelea Figueroa, Julián Figueroa, Joana Marcelía Figueroa, Seyavé Figueroa, y Juliana Figueroa, sus hijos, además de los descendientes de Juan Sebastián y Trigo Figueroa, hijos que lamentablemente perdieron la vida. De igual manera, entre los herederos se encuentra su última pareja, llamada Claudia Alina Espín. El abogado de la sucesión testamentaria, también confirmó a través de la publicación de la revista, que la familia del cantante están planeando hacer un museo, en su pueblo natal en Guerrero, localidad en la cual él es muy querido, además de que la gente guarda un excelente recuerdo de él. Pero con este museo no será la única manera en la cual podamos recordar al llamado rey del jaripeo. También se está buscando la redacción de un libro, el lanzamiento de una marca de tequila, y algunos discos en dueto, para que así se pueda mantener vivo su legado. En esta revista, el albacea también agregó, ya se tuvo un avance significativo con el libro, el cual editó la Secretaría de Cultura del gobierno del estado de Querétaro, para que puedan ceder los derechos, y así podamos replicar la obra, que habla de la vida de Juan Sebastián, desde que él nace hasta que se va de este mundo. Han sido las propias autoridades de la entidad quienes nos abrieron la puerta para construir el museo. En Julián Tla, la tierra natal de Juan Sebastián, ésta se enriquecerá de manera cronológica. También algunos empresarios se nos han acercado, y nos ha propuesto colaborar con ellos para realizar una marca de tequila. Pero nosotros no nos aventuramos ni aceptamos una propuesta, nada más porque sí, necesitamos ver la calidad del líquido, para poder celebrar un contrato con ellos, y que sea totalmente de la calidad que Juan Sebastián tenía como artista. En este momento se están diseñando los modelos, y en su momento lo vamos a calificar, y si es posible, aprobarlo. Así que ya sabes, si tú quieres una de las propiedades, que en su momento Juan Sebastián tenía en vida, tienes que quedarte bien atento, porque si los herederos no la quieren, la van a poner a la venta al público, y te aseguro que muchas personas las van a querer. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú crees que esta repartición de los bienes de Juan Sebastián fue justa? Son 51 inmuebles, que serán repartidos a cada uno por igual. El dinero de alguna venta será repartido equitativamente. ¿Te parece bien? ¿Crees que alguno de los involucrados no esté de acuerdo con esto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.